De cara a la Convención Nacional Republicana, los hoteles no son los únicos quienes ven la clara oportunidad económica, pues al enterarse que ya no había espacio en unas 15.000 habitaciones de los mismos, residentes locales decidieron abrir las puertas de sus propias moradas. Esto es una casa que está retirada, tiene cinco acres y medio de tierra, no hay vecinos alrededor. Recalcando todas las condiciones sin duda lujosas para los inquilinos más exigentes, Ariel Santos nos mostró su vivienda, la cual cuenta con unos cinco cuartos, cinco baños y medio, sala de juegos, un despacho, una sala de cine y hasta un elevador. Agentes de bienes raíces aclaran que esta fuente de ingresos tampoco les cae mal. Los clientes que nosotros tenemos están empezando entre los 3.000 dólares por un estudio de un cuarto en Davis Island para 15.000 dólares. Se espera que para esta Convención Nacional Republicana a Tampa nos visiten unos 50.000 espectadores. Sin embargo, según agentes de bienes raíces, entre las personas que quieran quedarse en un hotel o en una casa, ellos encuentran la diferencia entre el lujo y el detalle. Está solamente a 15 minutos del downtown y aparte está como a 5 minutos del aeropuerto. Estamos bien cerca de las calles principales, los highways principales. Según Burdick, en su mayoría, los miembros del Partido Republicano son los más interesados en alquilar este tipo de casas. ¿Pero qué pasará con los dueños? No, podemos aprovechar esa semana y trasladarnos hacia Orlando, llevar a los niños, a una playa. Burdick agrega que otros clientes planean quedarse con familiares mientras alquilan sus propiedades. Se espera que por lo menos de unas 900 a 1.000 residencias entren al mercado de arrendamiento antes de la convención a finales de agosto. En la ciudad de Tampa, para Noticias Univisión, Florida Central, Daniela Diego.